Chichipe Canakiri, brujo y curandero, conocedor de los secretos de la selva amazónica, el único maestro nativo del Perú. Una luz en tu camino con el maestro Chichipe Canakiri. ¿Qué tal queridos amigos? Recibe saludos cordiales a la hermandad de curanderos amazónicos de la selva paisita. ¿Cómo está, ñaño lindo? ¿Cómo se encuentra usted, paisa? Entrando a sus hogares, entrando a sus hogares, recibe saludos cordiales de la hermandad de curanderos amazónicos. Los saluda su humilde servidor de ahora y siempre, Manuel Chichipe Canakiri, el auténtico curandero, rezandero, ayahuasquero, conocedor de los secretos y misterios y los encantos de mi tierra de la selva paisita. El gran Evaristo y la doña Xiomara son personas que realmente hay mucha seriedad en nuestros trabajos del curanderismo. Porque en este mundo terráqueo en el cual vivimos, ñaño lindo, se pueden mirar caras, menos corazones. En este mundo terráqueo en el cual existimos hay gente buena, hay gente mala, hay gente perversa, hay gente envidiosa, paisa. Que se ríe, se envidia porque tienes un carro, tienes una casita en construcción y ya te están tirando cochinadas. Y hoy he visto, señores, en la tierra entre hermanos vivir peleando, discutiendo, no hay comprensión entre hermanos. Se levanta la mano, el hijo le levanta la mano al padre, la hija le levanta la mano a la madre. Y todos los días, señores, es conflictos en esa familia. ¿Por qué es eso? Porque en este mundo terráqueo en el cual vivimos, se pueden mirar caras, pero menos corazones. El daño, la brujería y la envidia existen, señores, y en este mundo en el cual vivimos, más vale prevenirnos antes que lamentarnos. Por eso nosotros los nativos, Evaristo, la doña Xiomara y quien te habla, a través de mi mapacho nativo, a través de mi ciricayo, de mi cigarro, de mi mapacho. Yo le estaré diciendo a usted, ¿por qué sufre, por qué llora, por qué no eres feliz? Usted, señora linda, que trabaja demasiado, mi hermano lindo, desde que amanece hasta que anochece, trabajas y sacrificas siempre tu tiempo por querer salir adelante. Pero dinero que ganas no te dura, viene y va como sale en el agua. Usted le dice, Dios mío, ¿por qué no castigo? ¿Por qué yo trabajo y trabajo y nunca tengo nada? Porque en este mundo terráqueo en el cual que vivimos, la envidia existe. Entre negociantes, entre millonarios, entre artistas de la televisión, entre políticos, entre fiscales y fesces, existe la envidia, señor. Me comunica producción, hay una persona que nos está haciendo la consulta, vamos a ver ese VTR, adelante producción, hay que ver adelante el video para poder ver quién la producir, quiere hacer su consulta en este momento. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aida Martínez y quiero mandar un saludo muy cordial a Chichipe Canaquí, el mejor curandero, el mejor chamán, el mejor vidente que van a conocer de la zona de la selva del Perú. Así que gracias por limpiarme el día de hoy y quiero recomendárselo a todo el mundo. Chichipe Canaquí, el mejor chamán, curandero y vidente. Un besote. Gracias a la hermanita Aida Martínez y muchos artistas de las farándulas, vienen realmente y confían en mi trabajo, vienen a limpiar su cuerpo, florecer su alma, su espíritu y muchas veces ellos se sienten contentos de haber conocido a un nativo. Yo soy de la selva paisa, mírame la cara, yo soy selvático, yo soy nativo. Yo tiro basta que agarre mi guayruro paisita, yo en mi guayruro te digo cuántas lágrimas derramadas, cuántas lágrimas están por derramar. A través de mi guayruro ñaño yo te digo cuál es tu problema, cuál es tu enfermedad, por qué llora, por qué sube, por qué no te comprende, o agarro mi mapacho y me da tu nombre y yo te picaro acá. Somos curandero de nacimiento. En mi tierra y la selva paisita, allá nosotros curamos, levantamos cuerpos, negocios decaídos, personas que están postrados en camas de un hospital. Vamos a decirle gracias a la producción que me comunica, pero hay una consulta adelante con ese BTR Producción, el video para poder ver quién me está haciendo la consulta a través del mapacho el día de hoy. Adelante. Hola Chichipe, ¿cómo estás? Yo tengo unas preguntas. Quiero saber cómo me va a ir con mi marca de ropa este año, cómo me va a ir en el programa y si de pronto va a aparecer algún otro negocio. Hermanita Cárdenas, Georgina Cárdenas, le explicamos acá. En el cigarro, en el mapacho, ñañita, veo que realmente eres una mujer novia y muy trabajadora, como buena norteña, muy luchadora. El cigarro dice que usted es una mujer muy sincera, franca, tiene su carácter. Y en el trabajo, en el canal, que usted está, hay un pequeño de obstáculos, problemas, pero más adelante por usted salen muy buenas ideas y buenas metas para tu negocio, ñañita. No tengas dudas, no tengas desconfianza, inviértanle usted con fe y verá usted va a ganar mucho dinero, pero usted tiene que llevar estos tres guairuros en tu cartera, presente, pasado y futuro. Dos guairuros hembra de un guairuro macho. Y verás que las cosas van a ir bastante mejor. Y me están llamando, gracias producción, ya me están llamando al 945-55-1771, me están llamando las personas al 941-301-740, también paisita. Usted, ñaño lindo, ñañita mía, me comunica que están enviando mensajes de Huaraz. Saludo a la gente de Huaraz, de Caraz, de Yungay. Los amigos de Huancayo, bendiciones hermanos de Huancayo que nos están viendo en este momento. Hagan su consulta a través de nuestro WhatsApp. 945-55-1771. La única dirección en este momento tenemos nosotros en la ciudad de Lima, Paisa. Villa El Salvador, Cono Sur, en Villa El Salvador. Visítame, ñañito, venga acá. Usted, hermano, que está en Huancayo, que usted está ahí en Huaraz, en Chimbote, en Chiclayo, que nos está viendo este humilde programa con el nativo, con el orillundo selvático. Yo soy Manuel Chichipe Canakiri. Y me comunica la producción que hay otra persona que quiere consultar. A ver, adelante con ese VTR, con ese video producción, para ver quién la persona quiere consultar con nosotros en nuestro programa. Hola, Chichipe, soy Mati Otero. Bueno, necesito saber, por favor, porque estoy súper acertado. Me va a pasar por mi trabajo. Hermanita linda, usted es una persona que siempre tiene una buena estrella para el trabajo, pero hay personas que le rodean, que mucha envidia, mucha coricha, usted en su campo laboral. Pero le voy a decir, mi estimada hermana, para usted sale un viaje a otro país. Y te felicito porque usted hace su consulta y veo cosas favorables en tu destino y en tu camino. Gracias de toda manera. Evaristo me dice que realmente aquí en El Cigarro anuncia para usted un pequeño viaje, pero sale bastante positivo. Gracias, ñañita linda. Gracias por su consulta. Ya saben, queridos señores, hermanitos lindos, Manuel Chichipe Canakiri, búscame en el Facebook. Manuel Chichipe Canakiri, o búscame paisita en mi WhatsApp. Ya saben, 945-55-1771 y en mi página web www.chichipecarakiri.com Yo soy nativo, yo soy curandero, yo soy selvático, muchas prensas hablan, consultan con mi persona. Yo les invito a venir a visitar a Evaristo Xiomara, aquí en Villa El Salvador, en la avenida César Vallejo, al costadito de la financiera proempresa. La fama referencia frente a la municipalidad de Villa El Salvador. Vamos a agradecer. Gracias, queridos amigos. Gracias, ñañita lindos. Me despido y regresamos nosotros en el programa Una Luz en su Camino, conducido por Chichipe Canakiri, Evaristo y Xiomara. Ya regresamos con el maestro Chichipe Canakiri. Chichipe Canakiri y Xiomara, nativo amazónico. Cuando todo te sale mal y la vida parece estar en contra tuya, en el amor fracasa siempre, no consigues trabajo, el dinero no te dura, no esperes más, visítanos y verás cómo cambia tu futuro. El maestro Chichipe Canakiri y Xiomara, con sus secretos amazónicos, podrán lograr lo imposible para otros. Limpiarán tu cuerpo y tu alma de todas las trabas y negatividades que tengas. Ya no andará solo sin amor. El trabajo vendrá a ti y el dinero se te multiplicará. Si usted sufre de enfermedades que los médicos no saben qué es o no saben qué hacer, aquí, con los secretos amazónicos, le podemos dar solución. Visítenos en Villa El Salvador, Avenida César Vallejo, al costado de la financiera Pro Empresa, o llámenos a los números que aparecen en pantalla. No se deje engañar, no tenemos sucursales en provincia, solo atendemos en nuestro único local, en Villa El Salvador, Lima. ¡Los esperamos! Ya regresamos con el maestro Chichipe Canakiri. Paisita que está en años con Dios con el programa Una Luz en Su Camino, conducido por Chichipe Canakiri, el auténtico nativo. Muchas personas paisas no quieren imitar, pero jamás igualar. Porque en la selva nosotros, paisita, conocemos plantas que curan, plantas que sanan, plantas que te liberan de todos esos pesares, como la ruda virgen, llamado la mucura, como la shimi pampana, el motelillo, el ibincio, el chamico, la coyacuya, la hierba del buen querer, y muchos casos más. Usted que en este momento se encuentra quizás desesperado, decepcionado, porque el amor te marcha mal, ¡Ah! Me están enviando mensajes, textos en WhatsApp. ¿Cuánto cuesta la consulta? Me preguntan de Huaraz. La consulta paisita cuesta 50 nuevos soles, país. Si está lejos, envíame su consulta, envíame su pregunta, su signo, y usted deposita 50 soles, y te hago la consulta desde mi templo, desde mi santuario, si está lejos, no puede venir. La consulta, como hago siempre, los trabajo, a larga distancia, para otros países, con mi mapacho, con mi cigarro. Por ejemplo, acá no es una foto de una persona, de una joven, que realmente está muy desesperado en el amor. ¿Cómo lo trabajo yo? A través de mi mapacho, a través de mi cigarro, yo te hago esa fumar, ese ícaro de la cela paisita, porque soy curandero, soy ayahuasquero. Evaristo también está atendiendo, el maestro Evaristo y Xiomara, son grandes conocedores del curaderismo. No me encuentra a mí, Evaristo le hace el trabajo. No me encuentra Evaristo, Xiomara le hace la curación, porque somos es fuerte uniones de pareja. Para nosotros no importa el sexo, ni el carácter, el orgullo, el temperamento, paisa, no te preocupes, chón. Venga a visitarme, ñaño, visítame ahora mismo, que mañana puede ser demasiadamente tarde. Me comunica producción de Una Luz en su Camino, del programa, que hay otro BTR que me comunican, que hay otra persona que realmente me está consultando a través de mi programa Una Luz en su Camino. Vamos a ver adelante con el video con el BTR Produción. Hola Chichipe, soy Carla Tabasón y me encantaría hacerte una pregunta, por ejemplo, ya que en el amor me va tan mal, me gustaría saber cómo me va a ir en los negocios en esta nueva empresa que estoy abriendo. Ay hermanita linda, mire este cigarro, ñañita ve, mira producción de cigarros para seguir a Tarazón. Es una mujer y madre y padre para sus hijos. Una persona muy noble y muy sincera, pero le voy a decir que su carácter es un carácter fuerte, que por eso que en el amor las cosas no le va yendo bien como ella desea. Pero para usted, mi hermana linda, tiene que hacer un cambio, suerte, un florecimiento, para que usted se aleje de esa aura negativa, de esa sombra mala de tu cuerpo que usted tiene, ñañita linda. Gracias de toda manera por habernos llamado. Pero te voy a decir que tu cuerpo suyo está cargado de energía negativa, está cargado de energía negativa. Por eso que en el amor te juntas con una persona, otra persona te quiere, te ama, te ama, hasta música, te preparan tu música, para que tú te acuerdas, pero realmente la energía negativa no te deja ser feliz, paisita lindo. Pero en el negocio, en el dinero, si tienes una buena estrella, te felicito, pero en el amor, está de cabeza, ñañita linda. Gracias de toda manera por su llamada. Ya sabes, paisita, la consulta da 50 soles de cualquier lugar del Perú o del mundo. Manuel Chichipe a través de mi página web www.chichipecanakiri.com o si no, a mi favor Manuel Chichipe Canakiri. Paisita, escucha, ñaño, también me comunica hay muchos artistas, paisita, de la farándula, artistas de la radio, artes de la televisión, hasta actriz de novela, de películas. Siempre nos mandan saludos y nos agradecen a nuestros trabajos porque soy humilde, soy charapo, soy como ustedes, somos de carne y hueso, yo soy de la selva, yo porque soy una nativa, gracias a mi tierra, San Juan de Lagunillo, yo soy de Río Marañón, donde hay muchos secretos, muchos misterios. Me comunica que hay otro BTR, hay otro BTR, me comunica la producción, adelante con ese video, producción. Hola Chichipe, te mando un beso enorme, que estés muy bien, te deseo lo mejor del mundo, muchos éxitos y bendiciones en tu vida, de Fiorella Flores para ti con muchísimo cariño. Gracias, ñañita linda, Fiorella, por enviarnos el saludo y un abrazo a usted y a su familia y muchas bendiciones también. Y sigue siempre visitándonos, ya sabe, paisita, muchos artistas, humanas, saludos, unos de agradecimiento, de que ellos vivieron desesperados, decepcionados en su hogar, muchos de los problemas en el dinero, porque gente que trabaja y nunca puede mirar el bruto de su trabajo. Usted te vas al hospital sano y sales enfermo, te vas enfermo y sales en ataúd. mejor dicho, muchas veces cuando una enfermedad no es para el doctor, muchas veces, yo respeto la ciencia médica, los estudios jurídicos, las religiones también, pero realmente cuando una enfermedad, un mal ojo, un susto, un daño, una brujería, una energía negativa, paisita, escucha bien, no, doctor, no te cura un susto, doctor, no te cura un manchar, el doctor, no te cura el mal aire, paisa, los curanderos, nosotros, el bático nativo, te damos a usted la felicidad, no solamente hablamos de enfermedades, hay gente que está postrado años y tras años en esa cama, en esa cama de ese hospital, a veces en la casa desahuciado de la cince, cuantas personas paisa ya se sienten contentos, han dejado sus bastones o sus muletas, han caminado, cuando no es para el doctor, no es para el doctor, paisita, envíe su mensaje, pero la consulta, paisa, está a cincuenta soles, paisita, cincuenta soles, ñaño, usted visítame ahora mismo y deja de estar llorando, sufriendo, ponle punto final a tus problemas, porque yo con mi guairuro, mire producción, con este guairurito, paisita, lo estaré diciendo a usted, por qué sufre, por qué llora, por qué tienes enfermedad, por qué el doctor ha dicho que no tienes cura, visítame, paisa, y la provincia me comunica, hay otra persona, hay otro BTR que nos hacen la consulta, y usted también puede hacer su consulta al 945 555 1771, soy Manuel Chichipe Canakiri, el auténtico, el verdadero nativo, curandero, selvático, ayahuasquero, rezandero, camalonguero, porque hablando de Puzanga, tenemos Puzanga, uuuh, de varios sitios, paisita, vamos a ver, producción, a ver, SVTR, producción, adelante con el video, hola Chichipe, ¿cómo estás? me han dicho que eres un excelente viviente, así que yo quiero preguntarte cómo me va a ir en mi negocio, por lo menos en esta feria, a ver, qué tal me va a ir en mis ferias, con mis acciones, bueno, muchas gracias, muchas gracias, hermanita, mire, Zárate, le explicamos, ñaña linda, que eres una mujer muy sincera, muy franca, muy noble, pero tenga mucho cuidado, ñañita linda, que te veo obstáculos, problemas, en el campo del amor, pero usted es una mujer que es luchadora, mujer, madre y padre para tus hijos, una mujer que usted nació para triunfar, pero es una mujer que hoy por día que eres madre, más que a tus hijos y a tu negocio, acá usted lo que necesita hacer, un cambio de suerte, un levantamiento de cuerpo y alma, porque económicamente, el 2018 no te marchó bien en tu negocio, en tus campañas, en tus ferias, pero veo acá que usted nació para tener buen éxito en el dinero, gracias de toda manera y quiero agradecer, gracias mis amigos, que nosotros regresamos en el último faceta del programa Una Luz en su Camino y usted también sigue enviando su mensaje texto, ya sabe, al WhatsApp, 945-55-1771, separe su consulta, porque Manuel Chichipe, Canakiri, Evaristo y la señora Xiomara, somos herida, garantía y profesionalismo en el trabajo del curanderismo, regresamos en la última faceta del programa. Ya regresamos con el maestro Chichipe Canakiri, Chichipe Canakiri y Xiomara, nativo amazónico, cuando todo te sale mal y la vida parece estar en contra tuya, en el amor fracasa siempre, no consigues trabajo, el dinero no te dura, no esperes más, visítanos y verás cómo cambia tu futuro. El maestro Chichipe Canakiri y Xiomara, con sus secretos amazónicos, podrán lograr lo imposible para otros, limpiarán tu cuerpo y tu alma de todas las trabas y negatividades que tengas, ya no andará solo sin amor, el trabajo vendrá a ti y el dinero se te multiplicará. Si usted sufre de enfermedades que los médicos no saben qué es o no saben qué hacer, aquí, con los secretos amazónicos, le podemos dar solución. Visítenos en Villa El Salvador, Avenida César Vallejo, al costado de la financiera Pro Empresa o llámenos a los números que aparecen en pantalla. No se deje engañar, no tenemos sucursales en provincia, solo atendemos en nuestro único local, en Villa El Salvador, Lima. ¡Los esperamos! Ya regresamos con el maestro Chichipe Canakiri. Así es, queridos amigos, yo les invito además a venir a visitarme a mi centro del curanderismo del espiritismo de la selva, está en sus pantallas la dirección y el número del celular. Estoy ubicado en la avenida César Vallejo, a mí me acuerda la municipalidad del distrito de Villa El Salvador y la consulta paisita está a 50 soles en año, 50 soles o paisa, usted que está desesperado, usted que tiente todo perder, tiene la solución. Una luz en su camino soy yo que te voy a dar esa luz en tu camino. Visítanos o llámanos en este momento al 945 55 17 71 y hay muchas llamadas gracias a las personas que nos están llamando y separando su consulta, los amigos de Huancayo están separados su consulta los amigos de Madre de Dios Puerto Maldonado Arequipa tremendo abrazo a la gente de Arequipa de Chiclayo de Chimbote señores en este mundo en el cual que vivimos más vale prevenirnos antes que lamentarnos porque la envidia porque el daño porque la brujería la maldad la sombra negativa de tu cuerpo que usted tiene en el país esa sombra negativa que te trabaja en tu cuerpo tu alma tu espíritu visítame Cho déjale llorar visítame ñañito ñañita que esperas ven a postrar una cama de un hospital está llorando sin tu marido tu marido sigo con otra mujer tu marido sigo con otra mujer tu mujer sigo con otro hombre que sufre si lloras usted pasita la dirección está en su pantalla llámame 945 55 17 71 producción me comunica que hay otra hay un video quiere hacer una consulta a través del programa hola te invito para estar te saludo a Linda acabo de inaugurar mi tienda y me gustaría que me digas como me va a ir en todo este año hermana o linda castañera gracias por su consulta pero le explicamos usted es una persona que aparte que una chica una chica realmente de triunfo una chica de éxito veo acá que realmente usted necesita un cambio de suerte un florecimiento paisita para que las cosas te marchen bien en tu negocio en tu marca que quiere una marca de ropa que usted tiene para que progreses gracias porque necesita urgentemente es un baño de florecimiento un cambio de suerte para que las cosas lo marchen bastante bien bastante mejor gracias de todas maneras por su llamada ya sabe gracias paisita y me está enviando muchas personas los mensajes te dice señor chichipe le envío de este huancayo dice mi nombre es claudio y quisiera saber como irme en el amor claudio buenas soy de chimbote también gente de chimbote que envía señores la consulta está a 50 soles pero usted que está lejos no nos puedes conversar en haga su depósito yo te doy la consulta como hago los trabajos a larga distancia o a corta distancia porque Manuel Chichipe Canakiri es seriedad garantía y profesionalismo Evaristo y la señora Xiomara son personas expertos y especiales en los trabajos del curanderismo vámonos otra persona otro VTR otra consulta que no quiera hacerme como en la producción vamos al video y regresamos nosotros con el siguiente la siguiente respuesta que nos están preguntando a nuestro templo a nuestro centro y a nuestro programa una luz en su camino hola Chichipe soy Antonio Pabón y te quiero preguntar como me va a ir en el amor Antonito hermano lindo Antonio Pabón tienes una buena estrella eres un hombre simpático buen mozo pero el problema es que tu suerte está chingureado que chingureado tu suerte está sombreado ñaño que te voy mira a ti una mujer te ha trabajado porque usted se volvió una mujer una mujer trabajó tu suerte para que el amor padezca sufra no seas feliz pero lo que usted decide es despojarte de esa sombra negativa alejar de esa mala vibra porque veo cosas negativas en tu vida en el amor y en el trabajo las puertas te están cerrando en los canales y en los en los programas de Lima pavón usted quiere despale ñaño lindo veo cosas negativas en tu destino gracias de toda manera por habernos ha sido su consulta queridos amigos queridos hermanos soy Manuel Chichipe Canakiri el auténtico curandero rezandero de la selva yo atiendo en Villa El Salvador en la avenida César Vallejo al costado de la financiera pro empresa soy garantía seriedad y profesionalismo en el templo del curanderismo y el espiritismo de la selva la consulta está 50 soles 50 soles paisa 50 soles trata de prevenir teñaño trata de saber hogar trabajo negocio viaje estudio porque sube porque llora porque no eres feliz porque esa mujer cambió bastante por ti porque ese hombre se está depreciando ese hombre que era amoroso cariñoso querendón que te besaba te mimaba te cocinaba hoy por día nada te hace paisita esa mujer cuando llegaba usted al trabajo venía realmente usted a ver tu comirica pero nada te va a ir como usted decía vamos realmente me comuniquen que hay otra consulta más a mi programa una luz en su camino y muchas personas famosas de la farándula de la radio y la televisión consultan conmigo adelante vamos con la consulta como estas chichipe yo soy Tomate Barrasa quiero hacerte una pregunta ya que me han dicho que eres muy acertado en tus vaticinios los Barrasa lograrán la tan ansiada internacionalización me refiero a Europa gracias hermano Tomatito Barrasa que usted me llama y realmente en la consulta veo que en el tabaco yaño lindo que la cosa no va como usted desea sin la parte de los proyectos tus ideas tu es un hombre artista eres un hombre conocido pero realmente veo acá muchas dificultades para usted esa gira mejor esa gira va a realizar pero no va a salir exitoso gracias de todas maneras por habernos señores y comunicarle a ustedes que todos los días de lunes a sábado de nueve de la mañana a ocho de la noche atendemos en Villa El Salvador a venir a César Vallejo paisita la consulta paisa no se olvide está cincuenta soles en Guairuros porque mi fuerte me dice Guairuro paisita en el Guairuro yo le digo a usted cuánto lágrima ha derramado porque sube porque llora en las cartas o en mi mapacho evaristo experto cartumántico quirumántico señora Xiomara fumadora mapachera ellos le darán la solución y yo también ya sabe le esperamos señores en Villa El Salvador en la avenida César Vallejo me despido conmigo será hasta el siguiente programa que Dios lo bendigue hermanos desde su canal que me está viendo en este momento Chichipe Canakiri brujo y curandero conocedor de los secretos de la selva amazónica el único maestro nativo del Perú una luz en tu camino con el maestro Chichipe Canakiri ¿Qué tiempo te gustaría que dure? como mínimo 15 minutos 15 minutos 15 minutos 20 30 si tu rendimiento es muy corto sufre de eyaculación precoz tu pareja se siente insatisfecha íntimamente con tu desempeño y no es feliz contigo sexualmente ten cuidado estás en riesgo de sufrir una infidelidad o hasta quizás perder tu matrimonio y en el momento de nosotros tener intimidad yo no alcanzaba el orgasmo cada día me sentía más insatisfecha hasta tal punto que llegué a decirle que nuestro matrimonio tenía que terminar nosotros empezamos a utilizarlo gracias a Retardex nuestra intimidad ya empieza a mejorar entonces yo recomiendo a las personas que están sufriendo de este tipo de inconvenientes del que yo sufrí del que estuve a punto de separarme que utilicen Retardex gracias a este producto mi matrimonio se refleja en mi felicidad pero tranquilo no sientas vergüenza este problema lo sufren casi el 90% de todos los hombres solo que no lo dicen por miedo por vergüenza o simplemente por burla de los amigos la eyaculación precoz es más común de lo que pensamos pero todo esto tiene solución disfruta de 30 minutos o una hora de intimidad Retardex devolverá a tu relación la chispa que te hace falta además escúchalo bien por la compra de Achuni Uyo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Uyo reclame gratis Retardex si lo oyó bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Uyo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya y obtenga Achuni Uyo y Retardex y se parte de muchos hombres y parejas que ya han cambiado su vida producto amazónico la naturaleza al alcance de tu salud el único con tratamientos 100% naturales directamente de la selva del Perú para prevenir todo tipo de enfermedades según estadísticas mundiales la disfunción eréctil e impotencia sexual afecta a hombres de 40 años e incluso a los 30 el estrés el fumar la mala alimentación beber en exceso depresión e hipertensión son los amigos de enfermedades como el cáncer de próstata producto amazónico trae para usted Achuni Uyo lo combate la prostatitis cáncer de próstata hiperplasia prostática impotencia sexual y la calcificación prostática recuerde que Achuni Uyo vigor varonil cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural además escúchalo bien por la compra de Achuni Uyo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Uyo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Uyo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos si usted sufre de ardor al orinar va al baño constantemente y sobre todo por las noches es posible que su próstata le esté diciendo que hay problemas evite el cáncer de próstata la hiperplasia prostática la prostatitis impotencia sexual flacidez y la eyaculación precoz por promoción a solo 99 soles con 90 céntimos búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga Achuni Uyo potente vigorizante natural Achuni Uyo vigor varonil en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos Achuni Uyo vigor varonil cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural además escúchalo bien por la compra de Achuni Uyo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Uyo reclame gratis Retardex si lo oyó bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Uyo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya tener la próstata sana no solo le dará salud le asegurará estar activo sexualmente por muchos años y con la potencia de siempre dígale no al cáncer de próstata y la impotencia sexual Achuni Uyo combate y previene los problemas prostáticos desaparezca los riesgos de cáncer de próstata y viva tranquilo por promoción a solo 99 soles con 90 céntimos búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga Achuni Uyo potente vigorizante natural además escúchalo bien por la compra de Achuni Uyo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Uyo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Uyo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya ¿qué tiempo te gustaría que dure? como mínimo 15 minutos 15 minutos 15 minutos 20 30 si tu rendimiento es muy corto sufre de eyaculación precoz tu pareja se siente insatisfecha íntimamente con tu desempeño y no es feliz contigo sexualmente ten cuidado estás en riesgo de sufrir una infidelidad o hasta quizás perder tu matrimonio y en el momento de nosotros tener intimidad yo no alcanzaba el orgasmo cada día me sentía más insatisfecha hasta tal punto que llegué a decirle que nuestro matrimonio tenía que terminar nosotros empezamos a utilizarlo gracias a Retardex nuestra intimidad ya empieza a mejorar entonces yo recomiendo a las personas que están sufriendo de este tipo de inconvenientes del que yo sufrí del que estuve a punto de separarme que utilicen Retardex gracias a este producto mi matrimonio se refleja en mi felicidad pero tranquilo no sientas vergüenza este problema lo sufren casi el 90% de todos los hombres solo que no lo dicen por miedo por vergüenza o simplemente por burla de los amigos la eyaculación precoz es más común de lo que pensamos pero todo esto tiene solución disfruta de 30 minutos o una hora de intimidad Retardex devolverá a tu relación la chispa que te hace falta además escúchalo bien por la compra de Achuni Ullo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Ullo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Ullo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya y obtenga Achuni Ullo y Retardex y se parte de muchos hombres y parejas que ya han cambiado su vida producto amazónico la naturaleza al alcance de tu salud el único con tratamientos 100% naturales directamente de la selva del Perú para prevenir todo tipo de enfermedades olvídese de los dolores de huesos de rodillas espalda manos caderas dígale adiós a esos dolores en las rodillas al caminar se levanta con las manos hinchadas rígidas ya no puede ni sostener un lápiz y cuando lo intenta siente un dolor insoportable ya no más Renaquilla Negra es la solución a todos esos problemas reumáticos como la artritis la artrosis y hasta la tan peligrosa osteoporosis producto amazónico trae para usted Renaquilla Negra combate la artrosis la artritis osteoporosis reumatismos y ayuda a la absorción de calcio recuerde que Renaquilla Negra Antirreuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizado Renaquilla Negra desinflamará tus articulaciones logrando que tus dolores desaparezcan el calcio que necesita tu cuerpo no lo asimila con Renaquilla Negra podrás absorber el calcio mejorando la densidad de tus huesos fortaleciéndolos evitando la descalcificación y por lo tanto previniendo la osteoporosis tonifica tus músculos mejora las articulaciones protege tus cartílagos con Renaquilla Negra Antirreuma en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos recuerde que Renaquilla Negra Antirreuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural tener una caída y quedar paralizado no es cosa de juego recuerda que los jóvenes también pueden padecer osteoporosis comer mucha grasa mucha gaseosa demasiado café sal en exceso todo esto debilita tus huesos prevenga las enfermedades reumáticas y óseas con Renaquilla Negra recuerde que las mujeres en la etapa de la menopausia son las que tienen mayor riesgo de sufrir osteoporosis olvídese de las pomadas o cremas milagrosas para los dolores reumáticos con Renaquilla Negra ya no volverá a sentir esas molestias recuerde que todos los productos de producto amazónico son 100% naturales y con registro sanitario producto amazónico trae para usted Renaquilla Negra antirreuma en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos recuerde que Renaquilla Negra antirreuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural Renaquilla Negra combate la artrosis la artritis osteoporosis reumatismos y ayuda a la absorción de calcio llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados ¿qué tiempo te gustaría que dure? como mínimo 15 minutos 15 minutos 15 minutos 20 30 si tu rendimiento es muy corto sufre de eyaculación precoz tu pareja se siente insatisfecha íntimamente con tu desempeño y no es feliz contigo sexualmente ten cuidado estás en riesgo de sufrir una infidelidad o hasta quizás perder tu matrimonio y en el momento de nosotros tener intimidad yo no alcanzaba el orgasmo cada día me sentía más insatisfecha hasta tal punto que llegué a decirle que nuestro matrimonio tenía que terminar nosotros empezamos a utilizarlo gracias a Retardex nuestra intimidad ya empieza a mejorar entonces yo recomiendo a las personas que están sufriendo de este tipo de inconvenientes del que yo sufrí del que estuve a punto de separarme que utilicen Retardex gracias a este producto mi matrimonio se refleja en felicidad pero tranquilo no sientas vergüenza este problema lo sufren casi el 90% de todos los hombres solo que no lo dicen por miedo por vergüenza o simplemente por burla de los amigos la eyaculación precoz es más común de lo que pensamos pero todo esto tiene solución disfruta de 30 minutos o una hora de intimidad Retardex devolverá a tu relación la chispa que te hace falta además escúchalo bien por la compra de Achuni Ullo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Ullo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Ullo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya y obtenga Achuni Ullo y Retardex y se parte de muchos hombres y parejas que ya han cambiado su vida producto amazónico la naturaleza al alcance de tu salud el único con tratamientos 100% naturales directamente de la selva del Perú para prevenir todo tipo de enfermedades si tú sufres de infecciones urinarias descensos irregulares y con olor enrarecido prolapso quistes fibromas y frigidez andas incómoda todo el día te persigue una sensación de ir al baño a cada rato sientes dolor al orinar sufres de dolores en la parte baja de la pelvis andas estresada y de mal humor y no sabes el por qué no busques más la solución a tus problemas la tiene producto amazónico hubo salvaje combate infección urinaria prolapso descensos con mal olor cáncer uterino quistes fibromas tumores y la frigidez recuerde que hubo salvaje femenino cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados con hubo salvaje femenino eliminará las infecciones urinarias tan molestas mejorará las defensas de tus partes íntimas te hará sentir más segura desaparecerá los malos olores eliminará los dolores y no tendrás incomodidades en tus momentos de intimidad mejorará y tonificará los músculos de tu zona pélvica pulverizará los quistes y fibromas evitando sentir incomodidad o dolores por su causa hubo salvaje femenino solo por promoción a 99 soles con 90 céntimos búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga hubo salvaje femenino producto 100% natural ah y no se olvide el único con registro sanitario el derecho de decidir sobre tu seguridad y sexualidad lo tienes tú hubo salvaje femenino solo por promoción a 99 soles con 90 céntimos búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga hubo salvaje femenino producto 100% natural ah y no se olvide el único con registro sanitario si has perdido el interés en el sexo y no sabes por qué andas de mal humor y todo te molesta estás a punto de romper con tu pareja o tu esposo no lo hagas no dejes que la frigidez y tu estado de ánimo decidan tu felicidad hubo salvaje femenino regularizará tu líbido y te mantendrá relajada en todo momento hubo salvaje combate infección urinaria prolapso descensos con mal olor cáncer uterino quistes fibromas tumores y la frigidez hubo salvaje femenino en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizado hubo salvaje femenino está elaborado para aliviar especialmente todas esas dolencias femeninas que resultan incómodas y problemáticas sobre todo para la mujer actual producto amazónico trae para usted hubo salvaje femenino en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos recuerde que hubo salvaje femenino cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural hubo salvaje femenino en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos recuerde que hubo salvaje femenino cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural ¿qué tiempo te gustaría que dure? como mínimo 15 minutos 15 minutos 15 minutos 20 30 si tu rendimiento es muy corto sufre de eyaculación precoz tu pareja se siente insatisfecha íntimamente con tu desempeño y no es feliz contigo sexualmente ten cuidado estás en riesgo de sufrir una infidelidad o hasta quizás perder tu matrimonio y en el momento de nosotros tener intimidad yo no alcanzaba el orgasmo cada día me sentía más insatisfecha hasta tal punto que llegué a decirle que nuestro matrimonio tenía que terminar nosotros empezamos a utilizarlo gracias a Retardex nuestra intimidad ya empieza a mejorar entonces yo recomiendo a las personas que están sufriendo de este tipo de inconvenientes del que yo sufrí del que estuve a punto de separarme que utilicen Retardex gracias a este producto mi matrimonio se refleja en mi felicidad pero tranquilo no sientas vergüenza este problema lo sufren casi el 90% de todos los hombres solo que no lo dicen por miedo por vergüenza o simplemente por burla de los amigos la eyaculación precoz es más común de lo que pensamos pero todo esto tiene solución disfruta de 30 minutos o una hora de intimidad Retardex devolverá a tu relación la chispa que te hace falta además escúchalo bien por la compra de Achuni Ullo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Ullo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Ullo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya y obtenga Achuni Ullo y Retardex y se parte de muchos hombres y parejas que ya han cambiado su vida producto amazónico la naturaleza al alcance de tu salud el único con tratamientos 100% naturales directamente de la selva del Perú para prevenir todo tipo de enfermedades según estadísticas mundiales la disfunción eréctil e impotencia sexual afecta a hombres de 40 años e incluso a los 30 el estrés el fumar la mala alimentación beber en exceso depresión e hipertensión son los amigos de enfermedades como el cáncer de próstata producto amazónico trae para usted Achuni Ullo combate la prostatitis cáncer de próstata hiperplasia prostática impotencia sexual y la calcificación prostática recuerde que Achuni Ullo vigor varonil cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural además escúchalo bien por la compra de Achuni Ullo reclama totalmente gratis Retardex no se olvide solo por promoción por la compra de Achuni Ullo reclame gratis Retardex si lo yo bien no pague más a solo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides Achuni Ullo más Retardex completamente gratis a solo 99 soles con 90 céntimos si usted sufre de ardor al orinar va al baño constantemente y sobre todo por las noches es posible que su próstata le esté diciendo que hay problemas evite el cáncer evite el cáncer de próstata la hiperplasia prostática la prostatitis impotencia sexual flacidez y la eyaculación precoz por promoción a solo 99 soles con 90 céntimos búsquenos 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 en nuestros lugares de venta y buen día o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga Achuni Ullo potente vigorizante natural Achuni Ullo vigor varonil en promoción a solo 99 soles con 90 céntimos achun y huyo vigor varonil cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural además escúchalo bien por la compra de achun y huyo reclama totalmente gratis retardex no se olvide sólo por promoción por la compra de achun y huyo reclame gratis retardex si lo yo bien no pague más a sólo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides achun y huyo más retardex completamente gratis a sólo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya tener la próstata sana no sólo le dará salud le asegurará estar activo sexualmente por muchos años y con la potencia de siempre dígale no al cáncer de próstata y la impotencia sexual achun y huyo combate y previene los problemas prostáticos desaparezca los riesgos de cáncer de próstata y viva tranquilo por promoción a sólo 99 soles con 90 céntimos búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados o llame a los números que aparecen en pantalla y obtenga achun y huyo potente vigorizante natural además escúchalo bien por la compra de achun y huyo reclama totalmente gratis retardex no se olvide sólo por promoción por la compra de achun y huyo reclame gratis retardex si lo yo bien no pague más a sólo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides achun y huyo más retardex completamente gratis a sólo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya qué tiempo te gustaría que dure como mínimo 15 minutos 15 minutos 15 minutos 20 30 si tu rendimiento es muy corto sufre de eyaculación precoz tu pareja se siente insatisfecha íntimamente con tu desempeño y no es feliz contigo sexualmente ten cuidado estás en riesgo de sufrir una infidelidad o hasta quizás perder tu matrimonio y en el momento de nosotros tener intimidad yo no alcanzaba el orgasmo cada día me sentía más insatisfecha hasta tal punto que llegué a decirle que nuestro matrimonio tenía que terminar nosotros empezamos a utilizarlo gracias a retardex nuestra intimidad ya empieza a mejorar entonces yo recomiendo a las personas que están sufriendo de este tipo de inconvenientes del que yo sufrí del que estuve a punto de separarme que utilicen retardex gracias a este producto mi matrimonio se refleja en infelicidad pero tranquilo no sientas vergüenza este problema lo sufren casi el 90 por ciento de todos los hombres sólo que no lo dicen por miedo por vergüenza o simplemente por burla de los amigos la eyaculación precoz es más común de lo que pensamos pero todo esto tiene solución disfruta de 30 minutos o una hora de intimidad retardex devolverá a tu relación la chispa que te hace falta además escúchalo bien por la compra de a chun y huyo reclama totalmente gratis retardex no se olvide sólo por promoción por la compra de a chun y huyo reclame gratis retardex si lo yo bien no pague más a sólo 99 soles con 90 céntimos esta oferta es por tiempo limitado no lo olvides a chun y huyo más retardex completamente gratis a sólo 99 soles con 90 céntimos no espere más y llama ahora llama ya y obtenga chun y huyo y retardex y se parte de muchos hombres y parejas que ya han cambiado su vida producto amazónico la naturaleza al alcance de tu salud el único con tratamientos 100% naturales directamente de la selva del perú para prevenir todo tipo de enfermedades olvídese de los dolores de huesos de rodillas espalda manos caderas dígale adiós a esos dolores en las rodillas al caminar se levanta con las manos hinchadas rígidas ya no puede ni sostener un lápiz y cuando lo intenta siente un dolor insoportable ya no más renaquilla negra es la solución a todos esos problemas reumáticos como la artritis la artrosis y hasta la tan peligrosa osteoporosis producto amazónico trae para usted renaquilla negra combate la artrosis la artritis osteoporosis reumatismos y ayuda a la absorción de calcio recuerde que renaquilla negra anti reuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizado renaquilla negra desinflamará tus articulaciones logrando que tus dolores desaparezcan el calcio que necesita tu cuerpo no lo asimila con renaquilla negra podrás absorber el calcio mejorando la densidad de tus huesos fortaleciéndolos evitando la descalcificación y por lo tanto previniendo la osteoporosis tonifica tus músculos mejora las articulaciones protege tus cartílagos con renaquilla negra anti reuma en promoción a sólo 99 soles con 90 céntimos recuerde que renaquilla negra anti reuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural tener una caída y quedar paralizado no es cosa de juego recuerda que los jóvenes también pueden padecer osteoporosis comer mucha grasa mucha gaseosa demasiado café sal en exceso todo esto debilita tus huesos prevenga las enfermedades reumáticas y óseas con renaquilla negra recuerde que las mujeres en la etapa de la menopausia son las que tienen mayor riesgo de sufrir osteoporosis olvídese de las pomadas o cremas milagrosas para los dolores reumáticos con renaquilla negra ya no volverá a sentir esas molestias recuerde que todos los productos de producto amazónico son 100% naturales y con registro sanitario producto amazónico trae para usted renaquilla negra anti reuma en promoción a sólo 99 soles con 90 céntimos recuerde que renaquilla negra anti reuma cuenta con registro sanitario y es un producto 100% natural renaquilla negra combate la artrosis la artritis osteoporosis reumatismos y ayuda a la absorción de calcio llámenos a los números que aparecen en pantalla y búsquenos en nuestros lugares de venta autorizados